hola saludos a todos mis amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con los pilotos de williams felipe masa y valteri botas bueno como ustedes saben tanto el brasileño felipe masa como el finlandés valteri botas van a seguir en williams para el próximo año decir 2016 lo confirmaron a través de las redes sociales así que el equipo de grove ha renovado el contrato de masa y de botas para el próximo año 2016 y bueno ya hubo confirmación de los equipos para de su piloto para el próximo año como fueron sauber ferrari y hasta ya está force india quienes renovaron así a felipe nacer a marcos ericsson a kimmy rey con en y a nico hulkenberg así que bueno excelente noticia para dada por por el equipo williams y espero que tengan éxito el próximo año bueno con esto me despido nos vemos en el próximo vídeo soy tefeco yo te fue uno adiós camifuera chao